El Papa Francisco encuentra en México un creciente movimiento de devotos de la Santa Muerte, la mayoría de los cuales son también católicos, a pesar del rechazo de la Iglesia a esta creencia. Veneran a la Santa Muerte. Todos los domingos una gran multitud visita el Templo al Aire Libre de Enriqueta. Santa Muerte, niña de oro. Aquí oran frente a esta estatua negra de 22 metros. El suyo se destaca del resto por celebrar bodas y bautizos. Esta vez es el turno de Adriana. La bebé de tres meses duerme mientras la rocían con agua bendita. Hace dos semanas fue bautizada en una iglesia católica y ahora se presenta ante la Santa Muerte. Al final del parto tuvo muchas complicaciones. Nosotros nos encomendamos a ella y yo le prometí que si me daba a mi hija en buena salud, iba a estar aquí ante ella bautizándola. Aunque su fama le viene de los narcotraficantes, todo tipo de personas adora a la Santa Muerte. De hecho yo en lo personal ya lo viví. Me vieron mi santa y me dijeron que esto nada más lo utilizaban los ladrones y los narcotraficantes. Y yo le dije, yo no soy ni narcotraficante ni ladrona, yo simplemente vendo quesadillas. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII. Después de eso su veneración se mantuvo en la clandestinidad hasta los años 40. El número de devotos se disparó a principios de 2001 gracias a esta mujer. Mira, de una mano me lleva Dios Nuestro Señor y del otro la muerte. Y cuando yo me muera Diosito le va a decir a la flaquita, vete por Doña Enriqueta y me muero. Cuando el Papa Francisco llegue el viernes a México encontrará un país con un creciente número de personas que cree tanto en la fe católica como en la Santa Muerte. Y es que a pesar del rechazo de la Iglesia Católica, para muchos devotos esto no es incompatible.